¿Eres de los que alguna vez has tratado de impresionar a alguien cantando y tocando y el resultado no ha sido el esperado? Bueno, don't worry, tranquilo, es mucha la gente que intenta hacer a veces alguna cosa así para impresionar a los demás, quedar bien y cagarla de lleno. Yo he sido el primero al que le ha pasado y es por ello que es hora de ponerle fin, camaradas. Después de 24 años de experiencia, he sacado el nuevo curso de Karma Guitar. Aprende a cantar y tocar al mismo tiempo. Sin duda alguna, el momento en el que con 14 años, 13 años, comencé a tocar la guitarra y me lancé a intentar cantar. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Sentía que mi mano iba por un lado, que la voz cantaba cualquier cosa y bueno, he de deciros que fue muy duro, pero he de deciros que también desde que aprendí a cantar y a tocar, la diversión, cuando agarro mi guitarra, el piano, el ukelele, lo que sea, la diversión se multiplica por 300. Si eres de los que no suele cantar cuando toca, reconócelo. ¿Cuántas veces has aprendido una canción? Has aprendido el ritmo, los acordes y has dicho, bueno, ¿y ahora qué? Cuando tocas y no cantas, es verdad que te puedes centrar perfectamente en el instrumento, pero al mismo tiempo, digamos que ya te tienes que ceñir a una serie de ejercicios de guitarra o de piano o de lo que toques, muy concretos. Cuando puedes cantar al mismo tiempo, ya la verdad es que es otro rollo. Ya comienzas a interpretar el tema en su totalidad. Ya eres capaz de hacer que la gente también cante. Seguro que hasta ahora habéis podido ver algunos de mis vídeos para aprender a cantar y a tocar o incluso en otros canales, en otros lugares de internet. Pero en este curso no os voy a enseñar a tocar una o dos canciones como en esos tutoriales, no. En este curso lo que os voy a enseñar es a tocar canciones de todos los estilos. Os presento un método que a partir de 11 videolecciones vamos a trabajar los tres principales problemas que encontramos cuando cantamos y cuando tocamos. Y lo mejor de todo, que os lo voy a enseñar de manera muy sencilla, con trucos muy sencillos. Al mismo tiempo, en una de las partes de este curso, vamos a centrarnos en aprender técnicas de canto muy sencillas. Muchas veces nos pensamos que las técnicas para aprender a cantar, pues son aburridas, son tediosas, nos llevan mucho tiempo, no, camaradas. Estos últimos años me los he pasado yendo a clases de canto y bueno, gracias a estos pequeños trucos he mejorado muchísimo mi técnica. El curso incluye un manual donde tendréis una serie de herramientas y conceptos que iremos revisando en las lecciones que os van a ser de suma utilidad. Por ejemplo, hay una tabla de equivalencia de tonalidades que nos sirve para cambiar el tono de una canción muy fácilmente. No sé si sabéis que el 80% de las veces que vamos a cantar y tocar una canción, la canción está en un tono que no nos llega bien a nuestro registro. Simplemente deciros que en el curso, por supuesto, aprenderemos a cambiar el tono de las canciones y saber cuáles son los tonos que nos van bien a nuestra voz. Pero aparte del manual, el curso incluye un cancionero especial para cantar y tocar. ¿Y por qué digo un cancionero especial? Durante el curso vamos a aprender algunos pequeños trucos. Pues digamos que en el cancionero os van a venir una serie de indicaciones en cada canción para ayudaros a cantar y tocar sin problemas, con garantías. Este curso tan solo vale 20 euros. 20 euros que están regalados, camaradas, porque de verdad, es un curso que además viene con material complementario. recordar, no es un curso para aprender a tocar la guitarra, es un curso para aprender a tocar la guitarra y aprender canto, y cómo combinar ambas cosas. ¿De acuerdo? 20 euros que podéis pagar mediante transferencia bancaria si vivís en España, o mediante Paypal desde cualquier parte del mundo, y si no tienes tarjeta de crédito o cuenta bancaria, no te preocupes porque también puedes pagar con Western Union o MoneyGram, servicios similares. Y se me olvidaba, el curso además viene con un apartado de material complementario, con una serie de tutoriales y contenidos que os van a servir para ampliar vuestro conocimiento, como en casi todos mis cursos. Mi máxima prioridad es que no os quedéis corto de material, y que tengáis lo más importante, lo fundamental, lo que realmente hace falta. Lo primero, tener una base, y desde ahí ya crecer hasta el infinito y más allá. Si estás interesado, no tienes más que escribirme a guatemalo60 arroba gmail.com, o por el Facebook de Karma Guitar, o por el Instagram, ya sabéis que estoy como Karma Guitarra. Y bueno, camaradas, simplemente animaros a que sea con este curso o sin este curso, empecéis a cantar, empecéis a vibrar con las canciones. Y sobre todo, ser jodidamente felices.